Momentos en que familias de escasos recursos del país, pero sobre todo de la costa atlántica, se quejan por los altos costos en los recibos por concepto de agua potable y otras porque dicho servicio no llega, el senador conservador Marcos Pineda García sorprende con un proyecto de ley. Acabamos de salir de plenaria Senado donde aprobamos un importante proyecto de ley de nuestra autoría junto con la bancada de ciudades de calidad. Un proyecto mínimo vital de agua potable para todas las familias en condición de pobreza extrema en Colombia que va a permitir que todas esas familias puedan tener un mínimo de metros cúbicos de agua potable gratis mensualmente. Agua potable como sinónimo de vida, de salud y de seguridad alimentaria. Gracias. Gracias. Chica Noticias Chica Noticias